Hoy ha llegado el día, el momento, y es que vamos a matar a la Turquí Terror, o sea, el pollo del terror, está ahí, ya ha hecho, Dios, 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 ya empieza, ya empieza a atacar, es que lanza huevos, lanza huevos, lanza huevos de que explotan. Ya hice un vídeo con David, os dejo su canal en la descripción, matando a los dos, Turquí Terror, pero a mí no se me grabó bien, así que voy a repetirlo, yo solo, y ahora mismo, había dos antes, que me lo cargué yo solo, David no me ayudó, así que bueno, voy a darle, o sea, soy tontito, voy a darle a la TNT, vale, ya me hemos encendido y ya, ha salido, ha salido, ha salido, vamos, vamos chicos, vamos chicos. Moré, 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 dios, dios, vale, no va por ti, sal de ahí, maricona, dios, 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 vale, vale, ha salido, ha salido, ha salido, ha salido, ha salido, ha salido, la ama con la espada, bien, vamos, 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 dios, flechazo en toda la cara. Dios, 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 tomar por culo, dios, chicos, joder, dios, la pelea es que más intensa que la antigua. alas el pedazo de lagazo chicos, lo siento por el lagazo que ha pegado dios mio, ya tenemos el mega cuchillo ya diréis, ¿esto que hace? no va a hacer tanto daño pero lo que hace este cuchillo la vamos a hacer porque aquí no me ha incluido el moto ahora me ha incluido luego el último vídeo vale, canción quita, Dios, que ya me está volviendo loco, el último vídeo que no se me ha olvidado decir, fabrique la espada de hierro y la espada de restom la ultra espada las ultra espadas, así que bueno esto lo que hace es que cuando tú te tiras de un sitio, tú flotas espérate que David se ha conectado, hola David es que estoy grabando ah, el de las cámaras vale, voy a deciros porque he puesto la voz desde la de oh my god, es que David ha dicho tengo un mod, por eso que luego veo los comentarios los comentarios, que es que se me ha quitado la voz bueno, en el ah, vale bueno chicos también, bueno el próximo vídeo os enseñaré este ya ha sido cortito solo ha sido el evento del del pollo habrá más o sea, no solo no solo habrá esto habrá más habrá más habrá más eventos mejores contra mods más peligrosos pero este es el más débil por eso decirlo y era porque el que quería empezar así que bueno yo ya no tengo más que decir bueno, sí tengo algo más que decir tengo de enseñaros o sea, tengo de enseñaros lo que le he hecho a mi casa que mirad que chula se ha quedado mi casa aquí con toletas escondidas y todo así que bueno ya está yo ya no tengo más que decir ahora sí que sí con tu minuto llevamos dos minutos dos minutos muy intensos ya sé que el vídeo no es muy largo y lo siento por eso pero es que claro no tengo nada más que hacer así que bueno o sea fuese sido fue sido de espero que os guste mucho el mod de las espadas ultra porque no va a estar más porque no se puede tener el mod de las espadas ultra y el mod de 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 los mod de los motes o de los jefes ah, sí, sí es que David me está hablando de un nuevo mod que vamos a poner que creo que es el de las cámaras así que bueno os recuerdo que el pase el pase está el pase ahora solo queda un ticket porque un un miembro me comentó de que si querías unirse que es el es Rubén Z así que bueno bueno David ya se va voy a decir ok, ok haz bueno ya yo ya también me voy no sé si tendréis vídeo vídeo ahora después de de una serie de zombies o algo así no sé qué voy a hacer yo solo o no sé pero bueno ahora me diréis otra vez pesado vete que son problemas técnicos que lo pone ahí ya bien al final la serie de zombies no la voy a hacer porque es que no sé me he grabado de pantalla así que y fin en el chat ya no tengo más que decir ahora sí que sí así que recordad que tenéis recordad os voy a recordar que para el pase tenéis de suscribiros darle a like a mi canal ya el de David os lo dejo en la descripción o sea la descripción no en los comentarios así que bueno también tenéis de poner en los comentarios en vuestra idea de jugadores de Minecraft y y que queréis uniros o sea ponéis ponéis de que participáis así que bueno yo no tengo más que decir nada y ya está espero que os haya gustado todo el evento ha sido muy flipante bueno flipante no ha sido matar a un pollo super grande pero como estamos así de chetados no hemos matado en nada así que bueno el antiguo el antiguo mirad esto es lo que me soltaba el pollo mirad voy a probarlo contra la casa de David no no que si no luego me reñe es como Vegetta mirad pum habéis visto eso explota pues bueno antes había sido contra dos pollos y bueno lo veréis en el canal de David que la pelea ha sido ahí más intensa así que porque claro eran dos pollos contra uno porque David no ha hecho absolutamente nada solo ha hecho mirad miradme como lucho contra ellos así que bueno ya no tengo más que decir ahora sí que soy muy pesado yo soy muy pesado el próximo vídeo de MundoCraft esta sí que tanto os gusta a todo el mundo muchísimas gracias por apoyarla de nuevo también os voy a decir de que cuando lleguemos a los 30 subs voy a hacer un especial 30 subs no voy a dar spoilers a lo mejor sí en el siguiente vídeo pero bueno ya no tengo más que decir creo que es este bueno ya os está gustando mucho esta serie me estáis mostrando dándole a ese like así que bueno ahora sí que sí no tengo más que decir ya lo he dicho mil veces soy muy pesado ya sé que sí adiós chau 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 ¡Gracias!